Esta es la nota del día, en Rocky River por FM Concepto. Vamos a saludar a Daniel Oldrá, que nos atiende muy amablemente. ¿Cómo andás, Daniel? El Tano Santarcillo te saluda. Buenas noches. Hola, Tano. Un placer, un gusto hablar un ratito con todos ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, Daniel, a ver, te llamamos como llamamos a todos aquellos que vistieron la camiseta de River más o menos partidos o a los que tuvieron algún lazo con el millonario desde la dirección técnica, desde algún puesto directivo, pero paralelamente matamos dos pájaros de un tiro porque estás trabajando en Godoy Cruz y justamente es el próximo rival del millonario. Y quiero arrancar por lo último y después nos vamos a meter un poco en tu pasado. ¿Qué nos espera cuando vayamos a transmitir, si Dios quiere, el partido del próximo sábado entre River y Godoy Cruz? ¿Cómo está Godoy Cruz? ¿Cómo juega Godoy Cruz? Si es que nos podés dar algún detalle del equipo Tombino. Bueno, mira, nosotros hoy tenemos entrenados nuevos, varios jugadores también nuevos que, bueno, que se están adaptando al sistema, a la provincia, al club. Así que es un equipo de formación que generalmente no ha tocado perder los dos partidos, pero si le doy los resumen y todo, no merecemos perder, tampoco te voy a decir que no deseamos ganar, pero generalmente se ha acabado la altura de estos dos partidos. No ha faltado por ahí un poquito más de profundidad, pero bueno, el equipo dentro de todos intenta jugar al fútbol y, bueno, a través de la formación de que para el entrenador todavía no puedo llegar a encontrar los once titulares, pero bueno, de a poquito se va viendo la mano del entrenador y yo creo que vamos a ver un lindo partido porque, bueno, el club propone y el club también, no es un equipo que nosotros que nos vayamos a meter atrás, simplemente la intención nuestra es de buscar el arco contrario, estoy quien estoy como entrenador, esa es la realidad. ¿Y qué se dice, Daniel? Y no estoy hablando exclusivamente del partido del próximo sábado, ¿qué se dice de River en el club? Cuando se juntan a charlar los directivos del Tomba o cuando te juntás con otros futboleros a tomar un café o allá mismo en la ciudad de Mendoza que está en River Platense, una ciudad que siempre nos trata tan bien, que es tan linda, siempre digo sin temor a equivocarme, que sería sin ningún lugar a dudas la ciudad que elegiría para irme a vivir si es que quisiera irme de acá de Buenos Aires. Sí, mirá, me aleja para eso, fíjate tranquilo, eso te lo aseguro, eso te lo aseguro, no conozco mejor, por más que yo sea mendocino todo, te puedo asegurar que la cantidad y cómo se vive es totalmente diferente. Es más, si lo ve, hay un montón de trajes de jugadores, entrenadores que en algún momento pasan por el club, después terminan algunos quedándose acá en la provincia y viviendo acá en Mendoza. Pero bueno, sí, mirá, vive un equipo grande, todos los queremos enfrentar, todos los queremos ganar, es algo diferente que vive el jugador de fútbol, que lo enfrenta, que queremos estar para que en algún momento llegue a cualquier que el jugador de la provincia, vos sabés que es un periodista fanático de arriba, de acá son todos más íntimas líderes que de boca. Así que, pero bueno, va a ser un partido medio típico porque vos sabés que al no ver público también te condiciona algunas cosas, pero bueno, siempre es jugar contra un grande y tratar de hacerlo mejor y poderle ganar, que los aspiramos, como club, como equipo, como institución. Sin temor de, sin intención, perdón, no sin temor, sin intención de querer meterme con tu laburo y valorando el trabajo de manager, desde el lado de River uno nota que cada vez que llega un jugador dice, no, me sentí la verdad que entusiasmado porque me llamó Gallardo o me terminó de convencer Gallardo o todos nombran a Gallardo y Francescoli por ahí no es mencionado y uno dice, pucha, che, River tiene un manager que gana muy bien, que es ídolo de la institución como Enzo Francescoli, pero nadie habla de él, todos se vuelcan en Gallardo, en que Gallardo esto, en que Gallardo el otro, en que Gallardo el otro, está en las divisiones inferiores y convence a los que van a venir y convence a algunos que tienen alguna oferta para que no se vayan. Entonces uno dice, y en definitiva, ¿qué es lo que hace Enzo? Para vos, y reitero, sin intención de meterme en tu laburo y valorando el trabajo de manager, ¿es un trabajo que vos considerás que debe existir dentro de nuestro fútbol? Es muy amplia la palabra por ahí manager, por ahí en la Argentina, recién ahora la vez estaba apareciendo, por ahí en la Argentina, siempre el más importante de todos, siempre pasa a ser el entrenador y me parece que está bien, seguro que en el día a día será un gran grupo de trabajo, que bueno, me parece válvaro que siempre se elija el entrenador, porque es el que conduce todo esto, porque es el que termina conduciendo por lo menos el equipo y las decisiones, las últimas decisiones, como me pasa ni acá, mientras nosotros no aparezcamos, siempre es mejor, porque se trabaja en un lugar de que no tienen que estar expuestos y darle protagonismo a otra gente, especialmente por ahí también a los dirigentes que también trabajan. Yo creo que si yo ya estaba como estaba, porque han hecho un gran trabajo todos, no creo que pase solamente por Gallardo, Gallardo hará lo que tiene que hacer y, pero Francesco le aseguro que también hará lo que tiene que hacer y por eso se hace un gran grupo de trabajo, pero bueno, la cara visual perdieron hoy por hoy y hay algo, si vos ves eso, hasta a veces tiene más repercusión él que el presidente del club y no creo que sea así, me parece. Estamos hablando con Daniel Oltrá, manager de Godoy Cruz de Mendoza y exjugador del Millonario. Mati Bardini ya te está escuchando a las 21 y 11 de la noche, él en Mendoza, nosotros aquí en pleno centro porteño. Buenas noches, Daniel, es un placer estar hablando contigo. Yo quiero retrotraernos un poco a lo que fue tu etapa, tu primera etapa como entrenador allí en Godoy Cruz, en aquella temporada 2007-2008, en la primera B nacional, con la cual pudieron lograr el ascenso, y posteriormente desde hace 12 años que Godoy Cruz continúa en la primera división, habiendo sido un club que, si me permitís, Daniel históricamente había ocupado las divisiones menores, quizás si no tenía un nombre tan identificado con la primera división, pero en este último tiempo, en esta última década y un poquito, es un club de primera que ha jugado copas internacionales. Digo, ¿cómo se sostiene en el tiempo esto? Porque, a ver, Godoy Cruz había ascendido en la temporada 2006-2007, luego descendió y volvió a ascender al año siguiente. ¿Cómo se mantiene un club como Godoy Cruz tantos tiempos en primera? ¿Dónde está lo fundamental de este proceso que los pudo mantener en la máxima categoría? Mirá, primero el ascenso nuestro fue con el Chocho Leop, que ahí a ese tiempo después me toca a mí ascenderlo. Claro. Digamos, en el 2006 asciende el Chocho Leop, la temporada siguiente desciende, y luego con vos al frente del equipo es que ascienden. Exactamente. Yo de ahí creo que llegamos entre 13 y 14 años. Bueno, si vos ves, vos ves, nosotros nos mantenemos a través, primero, de un completo miniatra, chupar las nuevas de los dirigentes, y mucho menos, porque han tenido una conducta de ellos, siempre han tenido un club equilibrado, y a su vez, que hemos tenido la suerte, y, bueno, y trabajar con la venta de muchos jugadores que han pasado por acá. Si ustedes ven, no sé, miran que nosotros le terminamos veniendo a Calito Sánchez, a Roja, al Pelado. Aguirre. Uda, Aguirre. Enzo Pérez también nació con nosotros. Bueno, hoy Angel Eric, otro que también lo tienen ustedes. Y a través de todos esos jugadores que han pasado, el Caruso, que también pasó por Ríos, muchos de esos jugadores que, bueno, que hemos podido nosotros, con ahí, darle otra actividad, otro club, no ha dado la posibilidad de seguir sosteniendo todo esto, y a pesar de que a veces se hace muy difícil, porque nosotros, nuevamente, cuando tenemos buenas campañas, lamentablemente, se nos ayudan todos los jugadores, y hay que volver a realmarse, por ahí como le pasa a Gallardo, que se realma cuando se le da varios jugadores, nada más que a nosotros, a ellos, hasta perdemos los entrenadores. Porque si no ve, nosotros iniciaron Almirón, Cosca, Olga Bumbo, hay muchos entrenadores que se usaron con nosotros, que también los terminamos perdiendo. Entonces nos tenemos, nos hemos ido rearmando a través de los que nos ha ido sucediendo, pero bueno, eso ha tenido una gran una gran acerteza del presidente del club, que esa es la realidad. Y bueno, te tocó ser campeón en River, en la temporada 89-90, en aquel torneo, y quiero preguntarte, por aquel torneo, qué es lo que recordás, de aquella consagración, y qué lugar ocupa River, y esta conquista, hoy, si bien tenés mucho amor por Godoy Cruz, ¿dónde está River hoy en el corazón de Daniel Odra? Y bueno, un respeto enorme, y aparte, a su vez, yo creo que esa posibilidad también me dio a mí en River, me dio para crecer profesionalmente, y conocer, imagínate, llegar allí, muy joven, tener entrenadora a menor, y después pasaré, a Neldo Alonso, entonces, eso me dio a mí la posibilidad de crecer, no solamente futbolísticamente, sino para que yo esté en vida, y pasar por vida, siendo, yo creo que una de las instituciones más grandes del mundo, me dio a mí, la gran chance, por ahí no me pude terminar de considerar como jugador, pero, me dio para, para el resto de mi vida, hoy, hacer lo que hago, la capacidad de aprender muchas, muchas cosas, ¿no? así que, siempre lo recuerdo con mucho cariño, y aparte, imagínate que también, uno tenía la suerte, que hay muchos jugadores, el último tiempo, aún salió con el crío, y han ido arriba, y han andado bien, así que, uno lo lleva, en un costadito, y siempre lo respeta al máximo, imagínate que cuando, se juega contra otro equipo, que no sea del club, y siempre quiero creerlo ahí, en esa realidad. Sebastián Múrstein, nuestro locutor, estamos en el aire de concepto, hablando con Daniel Oldrá. Daniel, buenas noches, continuando con, con tu época, de jugador, y de tu paso por River, mencionaste, como técnico, a Daniel Alberto Pasarela, quería consultarte, ¿qué, qué te dejó, teniendo en cuenta, que compartieron, de alguna manera, lo que, lo que es las posiciones, el rol de defensor, ¿qué, qué, qué enseñanzas obtuviste, de Pasarela, para el puesto? Mirá, primero tuve la suerte, que, que por ahí, los últimos partidos de él, me tocó, me tocó estar con él, en la habitación, y compartir, el vestuario, como jugador, yo creo que, que él, y para mí, imagínate, de muy chico, jugaba en la posición de central, y, realmente, él jugaba en esa posición, y era prácticamente, entonces, me enseñó, la capacidad que tenía, como defensor, en ese momento, por ahí, no estaba en su mejor versión, pero, tenía, la verdad, como defensor, un talento enorme, para jadear, para mover, para cerrar, y, qué puedo decir, cuando, patea un pedo libre, no, aprendí mucho, me enseñó, después, como entrenador, con tonelitud, y la capacidad, esa que él tenía, para poner a juveniles, que por ahí, muchos no se animaban, en la época, esa que apareció, en Ortega, y todos esos pibes, y bueno, a veces, un poco, me quedó, y bueno, lo tratamos, en mi vida, que vivo, como, como entrenador, o más, me quedó, para poder, enfrentarlo acá, terreno, del ángulo. Y Daniel, alguien que también nombraste, en una de las preguntas, que te hacía mi compañero, Mati Verdini, lo nombraste a Enzo Pérez, que fue alguien que tuviste, en sus comienzos, o cuando era bastante joven, allí, en el equipo, en el tomba, ¿cómo ves esta reconversión, de un jugador, que, por momentos, o recuerdo, en el estudiante de Sabela, hasta ha jugado, de delantero, que hoy, ya hace años, está sentado, como el 5 del River de Gallardo, esto, a ver, vos que lo tuviste, de pibe, ¿veías esta versatilidad, o te sorprende, que ahora, Enzo Pérez, sea, uno de los mejores 5 del país? No, Andrés, no me sorprende, él siempre tuvo, una gran capacidad, mira, yo, cuando, el primer jugador, que traje a Boyd Truffle, cuando tenía 17 años, 16 años, él, era un jugador, muy vertical, muy inteligente, y, siempre, sabiendo, eh, lo que quería, él, si no me acuerdo, yo a veces, me decía, porque, le cuento a algunos, anécdotas, a pibes, en el exterior, él, siempre me decía, que iba a jugar, en la selección argentina, que iba a jugar, en el River, y, y, que, y que se iba a ir, al exterior, yo siempre decía, no, para, primero fue a Boyd Cruz, perdón, Daniel, en ese momento, ya en Sopérez, te decía, que iba a ir a jugar a River, sí, sí, siempre, él, por eso, todo lo que hizo, él ya lo tenía planificado, en su cabeza, ¿entendés? sí, sí, yo, por ahí, en el Golfo, todavía no había jugado mucho en primera, y, siempre estaba apareciendo, y, y, él me decía, y, luego, ya va a ver, que voy a jugar acá, que voy a jugar allá, que voy a jugar a Europa, y que voy a jugar en River, porque se me ayuda, y, eso siempre lo decía el chico, siempre lo decía, no, no me había ido nunca, eh, yo iba a jugar en la selección argentina, y, yo la miraba, y decía, bueno, pero primero, tú no se jugó en el Golfo, consolidadate acá, y después, todo lo otro que tiene en tu cabeza, hacerlo más adelante, si vos lo ves, fue, jugó, eh, en Portugal, jugó en Valencia, y de todos los clubes que fue, jugó, jugó en el final del mundial, exactamente, jugó en la final del mundial, jugó en la eliminatoria, eh, así que, pero, bueno, él siempre fue, en eso fue un adelantado, eh, sabe, eh, conoce todo, sabe cómo, qué es un juego, y, y cuál es su mejor, su mejor virtud, sabe cuáles son sus efectos, entonces, él lo hace todo como siempre, él cuando era adelante por derecha, él sabe, en un momento, eh, tenía, era muy vertical, siempre iba para dentro del área, no era eso, un chico, siempre iba a los costados, se iba a un centro, siempre se involucraba en el juego, tenía esa capacidad para, para jugar al fútbol, y bueno, es lo que está demostrando, esa es la realidad. Juancito Bielac, hablamos con Daniel Oltra, en el aire de Rock y River, en este lunes 9 de noviembre. Daniel, buenas noches, me quiero quedar un poco con la actualidad, y, lo, lo que señalás, de, de algunos jugadores, a los cuales, eh, tuvieron, y luego fueron vendidos, e incluso en esos equipos, a los que se vendió, nombrabas a River, y nombraste a Carlos Sánchez, eh, Carlos Sánchez fue un jugador que, eh, cuando llegó a River, eh, por supuesto, uno lo, lo, lo tenía visto, de Godoy Cruz, pero realmente, fue de esos jugadores, en mi opinión, cuando llegó en un momento caliente, año 2011, cuando había que ascender, eh, para River, eh, pareciera que no, no le, no le pesó la camiseta, fue titular, eh, y empezó a rendir, a partir de allí, y después creció muchísimo, eh, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Qué, qué es lo que tiene, eh, un jugador como Carlos Sánchez, si es cuestión de personalidad, llegar a River, a un equipo grande de repente, y rendir, y ser importante, ¿qué es lo que le veías quizá distinto? ¿Qué clase de jugador pensás que es? Sí, tiene esa capacidad, yo creo, Caldito tiene esa gran capacidad, esa fortaleza mental, que, que no me, llegó de Uruguay, eh, al club de nosotros, a pelear un puesto, y de repente, terminó siendo uno de los mejores, volantes por derecha, el torneo, y a su vez, como me decís, llegaba allí, más en esa época, que estaba, la situación, fue complicada, ponerse la camiseta, y no sentir, realmente, el cambio, porque todo jugador, que va a una institución, medianamente, chica, se tiene que adaptar, más, si son jóvenes, él, él pasó rápido, ahí nomás, su habitación, y, parecía que, 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 sintió, ese, ese, esa habitación, necesitan tener, cualquier jugador de fútbol, porque le pasó, hoy, lo ve a, 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 a la club, que al principio le costó, y hoy, se ve un jugador diferente, y bueno, con un montón, yo creo que, lo ven, lo ven, meramente, pero, bueno, hay un gran, eh, su gran cabeza que tiene, hizo posible, que, bueno, que eso, no le sufría tanto, ¿no? Y, poder lograr, esa habitación tan rápida, para, para darle fruto a River, ¿no? Y lo otro que quiero saber, y ahora sí, yéndome un poco a, a tu época, como jugador, eh, vos te vas de River, pasás por, por Blumen, Blumen de Bolivia, corregime si, si no es así, apenas te vas, eh, de River, ¿cierto? Sí, yo fui a préstamo, también me mandaba a préstamo, sí. a una Copa Libertadores, de que se hacía ya, y bueno, ya, aparte yo, tuve una lesión importante, me, me, perdón, me acuerdo, en ese momento, se ve eso, que estaba después, eh, mucho, me decían que por ahí, me iba a poder seguir jugando, pero bueno, después, me fui recuperando de a poco, hasta que, me volví a llegar a jugar, bueno, fui, jugué, me volví a un año, me vine, y cuando me vine a la Argentina, me vine para, para vender. Bien, y la pregunta en concreto es, eh, al no haber vuelto a River, vos creés que esa primera salida, bueno, en realidad esa salida, esa única salida que tuviste del club, eh, quizás, eh, si vos te mantenías, eh, si, si lograbas jugar en, en River muchos años más, eh, era beneficioso para tu carrera, digo, te quisiste volver a River y no pudiste, quisiste quizás ir a otro equipo grande y no pudiste, ¿cómo fue después? ¿Cómo fue después? No, yo era el mejor, imagínate, cuando llegué a River, yo paso, imagínate, con todos los jugadores que habían llegado, a mí no me conocía nada, a mí no me conocía nada, a mí me han sacado fotos de todo el mundo, yo venía a Mendoza, no me conocía nada, no puedo. Imagínate que, eh, estar con esos monstruos, que en esos momentos todavía no se había ido bien, eh, está Intano Gutiérrez, está, bueno, hay algo que, el, el loco de allí, eh, está Gordillo, Servicuela, Pasa, Bielma, Cacho, Gordillo, imagínate, un tremendo defensor, Iguay, y yo, imagínate que venía a la provincia, a Mendoza, no me conocía nada. Y bueno, me de a poquito me fui a la nueva nueva, y lamentablemente, me persiguieron mucho a la lesión, y no me, no me pude, y la equivocación que sí cometí, fue que justo allá, si ustedes se acuerdan, estuvo en el lugar, en ese equipo, y Chocodatín Castillo, y ellos me insistían, que no fueran moridos, que, eh, que podía participar a la Copa Libertadores, y bueno, y un poco para recuperarme, que tenía una idea, pero yo también tenía para jugar en Huracán, me acuerdo, me quería empezar a Huracán, me acuerdo que era, eh, técnico, y bueno, yo por ahí tomé esa mala decisión, y ya cuando te vas, viste afuera, te perdés un poco, de lo que fue el argentino. Y ya después, cuando volví, eh, el equipo de Blooming, quería hacer uso de la UCEA, y después ahí nomás, me pedí, me quería pegar la voz, y está esa la realidad. ¿Juancito? Te perdimos. Si puedo con una más, voy. Dale, dale. Bueno, voy con una más para Daniel, y esto es un tema de actualidad, eh, a ver, sabemos que Fabricio Ancileri, o por lo menos esto también me sirve para, para cubrir el día a día, y conocer un poquito, eh, el detrás de escena, de cosas que no se habla mucho, eh, pero hubo una disputa, con Godoy Cruz, entre River y Godoy Cruz, por Fabricio Ancileri, y lo que no se terminaba de pagar, por parte de River. Yo quiero saber si es que vos, eh, tenés esa, eh, Daniel, ¿cómo está la situación hoy, entre ambas dirigencias? Si se pudo arreglar el problema, si ya, River se va a hacer cargo de ese pago, o no, o no tiene que ver con tu área. No, te estoy diciendo mucho, no sé, lo único que te puedo decir, que con River hay muy buena relación, los presidentes tienen muy buena relación, y bueno, yo creo que eso seguro, hablando, se arregla todo, no tengo, sinceramente, te miento, si te digo, si está arreglado, acarrelado, pero sé que, el grupo, y los presidentes, tienen una gran relación, y bueno, seguro que todos, hablando, si llega la normalidad, esa es la realidad. Para cerrar el círculo, sí, perdón, Daniel, Gonzalo, Solaberrieta, Daniel, buenas noches, un placer tenerte aquí con nosotros, y el agradecimiento por, por estos minutos. el presidente Manzul, el presidente de Godoy Cruz, dijo, los jugadores, juegan por la plata, y no por el escudito, te pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Vos jugabas por la plata, y no por el escudito? ¿Crees que en general tiene razón, o no? Mirá, en el último tiempo, yo creo que, antes había, más sentido de pertenencia, nosotros, por ejemplo, nosotros jugábamos, 10, 15 años en los clubes, los jugadores, no eran diferentes, para quedar libre, tenías que estar dos años, y el pre, cobrando un 20%, después, la FIFA, le modificó todo, y el jugador, firmó un contrato por tres años, y si no te quieres renovar, se va, tiene cláusula, nosotros, éramos prácticamente, esclavos, de los clubes, entonces uno, tenía mucho más sentido de pertenencia, y a su vez, entonces, yo creo que ellos, se han modificado, las jugadoras, y es diferente, y bueno, en el fútbol a su vez, me parece que ahora, esto, el fútbol, el fútbol mundial, es todo por plan, esa es la realidad, antes, los clubes eran diferentes, los dirigentes eran diferentes, era todo, era totalmente diferente, a lo que nosotros, hoy por el jugado, uno, yo creo que todos, no son iguales, pero normalmente, yo creo que, jugar de fútbol hoy, el límite, realmente se juega por la clave, esa es la realidad. ¿Y te has enojado, con algún jugador, por el cual, has notado, alguna actitud esta, de la cual estamos hablando? ¿No? Sí, enojarme no, puedo tener una charla, porque yo también lo entiendo, porque a veces, vos después, después de diez años, vos tenés diez años para dar el fútbol, y después, te perdés, y bueno, y hoy, el jugador de fútbol, también tiene un montón de cosas, tiene un circuito, tiene un montón de, un circuito que antes tampoco nosotros no teníamos, y bueno, hoy el jugador de fútbol, piensa totalmente diferente, a lo que pensábamos nosotros, esa es la realidad, yo por ejemplo, hay un mención, a mí, yo no me quiero mover de Mendoza, ni de pedo, vos me voy a llevar para los sábados, porque yo no estoy ahí, porque es lo que me gusta, lo que siento, lo que quiero, por ahí me ando a buscar un montón de lugares, para irme a trabajar, y me he querido quedar, porque quiero mi club, porque quiero mi provincia, no sé cuánto hay, que sienten eso, pero bueno, yo por ahí soy un poco garantido, y así como yo, debe haber un montón, pero bueno, pero tampoco me puedo enojar, con uno que piense diferente, esta es la realidad, claro, y la última tiene que ver con, ya tu tarea como manager, y que en algún momento, tuviste un acercamiento con Pasarela, cuando fue presidente de River, te quiero preguntar, acerca de ese ofrecimiento, si hubo un llamado, ¿cómo se trató ese tema? No, me acuerdo que en ese momento, no te puedo decir, porque yo por ahí, con Daniel tenía una gran relación, él tenía, me quería mucho, en la época del jugador, y tenía una gran relación, personal, y más, yo creo que, personal, que por ahí deportiva, yo me acuerdo que en esa época, por ahí, querían armar algo, con gente que, bueno, que conociera la Vía Nacional, pero bueno, yo en algún momento, había a pie, porque yo no me quería ir a mi casa, esa es la realidad, pero, siempre, uno imagínate, que para mí, Pasón por River, como jugador, fue algo, bien, portatísimo, también, si voy a mañana, me toca, tengo la chance, no creo que haya el equipo, que no me haga la capacidad, la capacidad difícil, pero por ahí, trabajar en inferiores, más o menos, eso es una lucha, lo piensa, y por ahí, lo suele algo diferente, de lo que hoy, puede estar pensando, porque, yo creo que River, le hace, le hace, le hace, la cualquiera, ¿no? Esa es la realidad. Daniel, hoy, se critica un poco, a la defensa de River, un poco porque, bueno, Pinola ya tiene su edad, con su experiencia, también, no tiene la rapidez, que puede llegar a tener, algún delantero, joven, Casco, no está en el mejor momento, que nosotros hemos visto, al lateral por izquierda, con la camiseta de River, y bueno, y Pablo Díaz, por ahora, no ha dado la talla, por lo menos, desde que ha llegado, al millonario, de ser, el primer marcador central, de River, y justamente, tiene que suplantar, a Martínez Cuarta, un joven, con tanto futuro, con tanta prioridad, proyección, vos crees, de acuerdo, a lo que seguramente, ves de fútbol, que Gallardo, debe continuar, con esta postura, de mantener, a, a Pablo Díaz, en esa dupla central, con Pinola, o optarías, por incluir, al paraguayo, Robert Rojas, que por ahí, es más joven, y más rápido, precisamente, que Pablo, para acompañar, a Pinola, entonces, lo dejas, a Rojas, como, cerrando, alguna, no llegada, que tenga, el pelado Pinola, mirá, yo me gustaría opinar, y contigo, que Pepe, pero hay a Gallardo, todo lo que él puede llegar a saber, él está día a día, entrenando, y conociendo los jugadores, qué mejor puede llegar a conocer, a los centrales, a los jugadores, yo creo que, yo lo que puedo opinar, como, de un lado diferente, o que puedo ver al líder, creo que por ahí, el líder, es un equipo, muy ofensivo, que, bueno, que, que por ahí, hay un equipo, que se anima a atacarlo, y sufre un poco más, de la cuenta, de lo que venía, sabiendo que, que bueno, saber que, que se fue, se fue el central, hace poquito, y necesito tener una habitación, en que pueda la opinión, entonces, hay, hay muchas cosas que pasan, ustedes, si se acuerdan, cuando se fue en Maidana, al primer momento, lo tenía en Maidana, y siempre va a pasar eso, hasta que, que bueno, que puedan encontrar, el, 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 momento justo, y que, yo creo que vive, como equipo funciona, bueno, y a su vez, es un equipo, súper ofensivo, que a veces, lamentablemente, tiene que sufrir, defensivamente, porque, juega, algo de ganante, que el entrenador quiere, y, bueno, es normal, yo creo que, con Cuarta también, sufría un poco, River, a veces, por momento, y, entonces, no se olviden, hace poquito, que hasta final, era suplente, pero bueno, yo creo que, que hay situaciones, que el entrenador, le está viendo, y que bueno, y también mucho, hoy, no se olviden, que, bueno, que a Río lo conocen muy bien, hoy intentan, que se proteja un poco, para, para, para ayudarle, y hacerle ganar, y hacerle ganar, esa es la realidad, porque yo no creo que, yo creo que, los dos centrales que hoy tienen, el Paraguay y el Chileno, han capacitado para jugar en River, esa es la realidad. Nosotros estamos convencidos, de que fue una venta de humo, de que fue una mentira, pero, quisiera que, me lo confirmes, Daniel, si es que en algún momento, desde River, partió, algún tipo de, de llamado, de interés, por el Morro García. No, 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 sinceramente no, por lo menos el club, no, nunca llegó, oficialmente nada, lo que pasa es que, por ahí Santiago, sé que, a diario, no conoce el Nacional, y, siempre se testeó, esa, esa situación, pero no, no, y, yo sé que en algún momento, hubo, hubo charlas por Bruneta, pero no, no, por Santiago, oficialmente, en la mayoría. Y Daniel, volviendo un poco, a tu experiencia, como, como entrenador, nosotros, antes de hablar contigo, estábamos debatiendo un poco, de, de que da la sensación, que este River, de torneo local, y también le ha pasado, en la, en la era Gallardo, como que juega, con un cambio menos, o con, con, con una intensidad menos, a lo que demuestra después, en Copa Libertadores. El jugador, en general, puede, de alguna manera, enfocarse distinto, para una competencia, que para otra, o, o el jugador, cuando entra, la intensidad, es siempre la misma. Ah, yo creo que la intensidad, siempre la misma, no cambia. Jugar de fiel, cuando juega un partido, a veces no sabe, si está jugando por la Copa, está jugando, lo que pasa es que, bueno, juega, 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 juega la Copa Libertadores, saben que, por ahí, se toca jugar, mano a mano, y que juega, lo conoce muy bien, y que, es muy difícil, enfrentar, esa es la realidad, tiene un respeto, diferente, a lo que puede tener, en otra situación, ese último, lo último año, que se ha hecho más fuerte, en lo que es la, la Copa Internacional, entonces, bueno, a partir de ahí, anda, aparece un montón de, de situaciones, que, que a River, hace más importante, cuando se juega, en su torneo. Daniel, pensando un poquito, en lo que va a ser, el partido del sábado, teniendo en cuenta, que, por la fecha FIFA, River tendrá, varias bajas, tanto por los convocados, a sus selecciones, como también por, por ejemplo, Rafael Santos Borré, que está, con el protocolo COVID, y Nacho Fernández, que está lesionado, se sienten que, se da en un buen momento, este partido, cuando vieron el calendario, que caía en fecha FIFA, a Godoy Cruz, le conviene jugar con un River, quizás, alternativo, o con, no con todos sus tutulares, o la preparación, es la misma, y, y las falencias, que pueden llegar a encontrar, en el equipo de Gallardo, a explotar, son las mismas, no importa quien juegue. Ah, seguro que no es lo mismo, el equipo titular, pero, sabemos que sí, esa es la problema, por más que, venga con otro equipo, o por ahí no sean los titulares, es siempre importante, y es peligroso, y por ahí, el que partida, es que no es siempre más peligroso, así que, por ahí, con los titulares, así que, hay que tener cuidado, respetar, perdón, Daniel, te repregunto, por el momento de River, ¿lo decís, o porque no sabés qué es lo que puede, quién puede jugar, y lo que puede llevar al campo? en el momento, porque no sabemos quién puede jugar, y, ¿entendés los cambios que pueden ser, entendés, y, bueno, y siempre es River, no es que, entender que ahora jugado, con otro equipo, siempre es River, y, a su vez, que cada vez, con la Mendoza, siempre le va bien, y, siempre, así que, hay que tener mucho cuidado, y, bueno, yo creo que tendrá que hacer lo que, lo que, lo que generalmente viene haciendo, y, y superarse para, para poder ganarle al River, en este momento, ¿no? Daniel, muchísimas gracias, por, por esta charla, nos estaremos comunicando, seguramente, en algún otro momento, y, y bueno, y esperamos poder ir, Dios quiera que, que tengamos la habilitación, por esta pandemia, para poder ir, y llegar, al estadio, y transmitir, por sintonía monumental, el próximo sábado, lo que será, este nuevo partido, de la Copa, de la Liga Profesional de Fútbol, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un placer, y, bueno, un saludo muy grande, a toda la, la gente de River, y bueno, a todo, un cariño muy grande, a todo y todo, por llamarme siempre, y, por estar charlando un ratito, de River, y de Valcru, ¿no? Un abrazo grande, Daniel Walter, Oldrá, en el aire de la radio, en Rocky River.